Atención, estamos listos. Preparados para el despliegue. Resurgimiento. Sobrevive para redesplegar a los aliados. Mata para que vuelvan más rápido. Lideras el equipo. Marca un punto de descenso, soldador. Chingada madre. ¿Qué es tu madre, perro? Me dejó parar. Una de vengarse. Redesplegamos. Los hostiles controlan una torreta. Ok, un besito. Ok. Por osmar bien tus videos, está re-dipociado. Repalate, vas a redesplegarte. Espera, vas a re-dipociado. Pensé que el escopete estaba ahí. Ok. Ok. I'm sorry, ¿por qué? Ok. 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 Ah, yo puse ahí. No, 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 yo no me he robado nada No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, mi hermano! ¡Jajajajaja! Una entrega de armamento va hacia ti Viene un soldado hostil ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estaba juntas las balas! ¡Ay, por madre! ¡Mi carro! No lo vi así Está en aranjado, en rojo, en rojo Voy a seguir pichí Sí, pichí ese Voy a seguir pichí Oh, sí, está en rojo, en rojo En rojo, en rojo, en rojo ¡Viva tu madre! ¡Viva tu madre! Tenemos 10 pelotones activos en el campo Enemigos cayendo en la zona ¡Va un.... ¡En favor! Oh, hasta arriba... ¡Va un salto! Sí, sí, sí Sí Lo realizamos a los demás Espeño ¡Necesa a los demás! Esa arma que traigo está buena No sé cuál es, pero ¡Ey! ¡Tu arma, padre! ¡Eso era mi arma, perro! ¡Todo el pelotón está en la zona segura! ¡U.A.B.R. en el encuentro de tiro! ¡U.A.B. hostil en el área! ¡Vuelve! 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 Voy No me sirve esa chingadera ¡Cancelen esto! ¿Dónde? ¿Ya me quieres que me vaya a trabajar? ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Cancelen esto! ¡Límpialo, límpialo! ¡Mira, mira, mira la foto! ¿Ya viste la foto? ¿Quiénes son estos? ¡Mira donde disparas! ¿Sí? ¡El movimiento! ¡Mira donde disparas! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡U.A.B. enemigo arriba! Ok ¿No los escuchó? Este trabajo paga mejor Es hora de ganarnos este pago Ya los traemos, los traemos, los traemos U.A.B. enemigo, en línea Valió madre El resto del pelotón está mancando en el mapa Acá 3, 2, 1 Ya salí Ahora que vengarse, redesplegando ¡Sacos huevos! ¡Vamos a la zona segura! ¡Perdemos terreno! ¡Andando! Pelotón fue eliminado, no mueras para que vuelvan Queda nueve, sigamos presionando ¡Ahí! ¡Tu aliado está de vuelta! ¡Buen trabajo! ¡Ahí pero frente! ¡Vamos a la zona segura! ¡Vamos a la zona segura! ¡Vamos a la zona segura! ¡Ya es! Yo me estaba cubriendo por el de enfrente del pinche sniper ¡Hombre de madre! ¡Muchas gracias! La verdad que sí Resistimiento desactivado ¡Hora de la verdad! ¡Muchas gracias! No quiero at Aquí no hay nada No Ataco a la joda segura Oh si Ya, ya, ya lo vi Ya lo vi Oh si Oh si Tiene que ir Jalove, Jalove, Jalove Oh si Thank you Oh si Oh si Oh si Oh si Ahora si no pasa a la zona segura Volaron, yo escuché que volaron Voy hacia la marca ¿Qué hay gente? Ay, sentí que no lo mataba ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? Ya han matado Eres tú contra el mundo ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? Bueno, lanzamiento ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? Sí ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente?